cómo va gente y seguimos siendo reacciones de palma de mallorca aquí estamos en el fresquete europeo no estás suscripto dónde vas bueno venía suscríbete después de seguir con eso vamos a ir con un pedido de uno de nuestros pequeños en el gran juanma 88 con un pedido de lucho gatica yo vendo unos ojos negros la canción vamos a darle a ver que es grata toda la gente que se quiera juntar con juanma y toda la gran comunidad que tenemos en patreon aquí arriba va a salir una tarjeta y hay un tutorial hecho para que todo el mundo vaya y se sepa rápidamente cómo hacerse patreon y bueno apoyar el canal y juntarse con toda esta gente que ama la música vamos a darle apagamos la musiqueta acá ponemos a que ponemos allá vamos lo que te hay que llegar rápido eso eso me gusta actividad 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 vamos a ir y hasta ahora tenemos todas las guitarras tremendamente cuando escuchen bien las las cuerdas yo creo que ya todos ya aprendimos a saber cuándo una cuerda es de nylon cuando es metálica está buenísimo eso porque ya en varios directos que hacemos la gente va sacando las uñas dice no esto es así esto es así hay discusiones en los paneos donde vienen aquí están tiraditas y se dan cuenta a la izquierda son dos guitarras y bueno vamos haciendo un punteo espectacular ahí yo no sé si están con uña hecho estoy casi seguro es a dedo esto esto no sé de qué año es pero yo tiraría bueno ahí dice 54 59 año 50 esto es escuchen porque esto es hermoso porque acá no hay trampa ni cartón y no había mucha técnica yo vendo unos ojos negros la voz los vendo por hechiceros porque me han pagado mal yo vendo unos ojos negros quien me los quiere comprar esta canción yo no sé no creo que sea de él digamos es una canción muy famosa para mí yo la he escuchado por otros artistas también me parece no sé si estoy equivocado pero sí casi seguro así que después díganme de quién es la canción original o es de él si es de él yo la he escuchado por otros artistas la canción es un clásico me parece a mí y si no es terrible compositor pónganmelo porque la verdad que ustedes saben yo esto voy a ciegas totalmente y ustedes me van desaznando totalmente así que necesito más background los vendo por hechiceros porque me han pagado mal más te quisiera más te amo yo y todas las noches lo paso suspirando por tu amor esto es tremendo es muy de una época te marca el chorro de voz que tiene esta gente es impresionante porque claro no tienen la ayuda de la técnica esta gente no tiene nada no hay cámara no hay reverb no hay nada todas las tomas son súper naturales se escuchan todos los detalles y acá el pulmón humano que es este tipo lo escuchás el chorro que tiene te llena todo y esto es como digo son dos guitarritas hay una que va haciendo un punteo la otra que va haciendo rítmica atrás se van complementando las dos una arriba de la otra metedita hacia la derecha y una voz única al centro y esto es todo muchachos esto es todo tiene un meritazo la línica altísima y todas las noches lo paso suspirando por tu amor quizá hay tres guitarras rítmica quizá dos y la no sé estoy seguro si la que puntea son dos que se van armonizando si alguien tiene mejor oído que yo que estemos ahí y discutimos un rato si con dos armonizándose son tres cada vez que tengo pena me voy a la orilla del mar a preguntarle a las horas si han visto a mi amor pasar cada vez que tengo pena me voy a la orilla del mar a preguntarle a las horas si han visto a mi amor pasar más te quisiera este tipo de armonización este tipo de armonización es muy de la época también varias artistas latinoamericanos utilizaban esta herramienta fíjense porque es un tipo de armonización también que se usa mucho en el bolero este género no es en el ritmo pero se utiliza el tipo de armonización y está buenísimo hay unos artistas argentinos que se llaman Visconti los hermanos Visconti que también utilizan muchísimo este tipo de armonización es una herramienta que es muy utilizada en este género los punteos de guitarra son sensacionales y hay toques del tango acá entre este medio que es folclórico hay amalgama aquí algunos Visconti las flores de mi jardín con el sol se descoloran y los ojos de mi negra lloran por alguien que adora la voz como que te está cantando alguien que lo tenés al lado sin ningún aditivo es buenísimo con el sol se descoloran y los ojos de mi negra lloran por el bien que adora más te quisiera más te amo yo y toda la noche lo paso suspirando por tu amor lo que van haciendo es que las voces de atrás se armonizan las dos y la del cantante queda muy arriba la de Ushu Batica queda muy muy las otras quedan de fondo pero metiendo las armonizaciones y octavando quedan espectaculares más te quisiera es un recurso que no está tan utilizado ahora y toda la noche lo paso suspirando por tu amor buenísimo 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 y escuchen el de atrás la fritura que meten los micrófonos de la época es ineludible eso y uno por ahí se pone exquisito y dice ay pero es un poquito de ruido están grabando hermano mono es una cosa durísimo de grabar y lo que digo y aquí sobresalían las verdaderas estrellas como ahora que uno pueda acomodar a una persona con algún tipo de talento puede llevarlo por distintos acá no había trampa ni cartón era lo que había no había otra cosa eras vos con un microfonito y dos guitarras era así ahora desafiné a carrer lámelo y el tipo trabajando ahí el de la técnica puede hacer muchísimas hay muchísimas más herramientas que antes eso es indiscutible es fáctico y igual lo que digo ahora hay mucha gente que llega con una ayudita de un amigo gracias gente arriba y derecha